¿Me estás diciendo a mí? ¿Me estás diciendo a mí? ¿Me dices a mí? ¿Me dices a mí? ¿Me estás diciendo a mí? HiLidera Hola queridos niños y niñas No, hoy no os voy a hablar de cómics de la edad media, o sea, la verdad voy a hablar de otra cosa muy diferente Hoy os traigo Descender Obra de ciencia ficción futurista O sea, lo de casco era por hacer el gilipollas, si no te creas tú Jeff Lemire o Jeff Lemire, depende de vuestro inglés Dios mío es demasiado elevado Y Dustin Enguyen, que a mí el nombre este de Enguyen me suena cuando se te atraganta aquí el bocata chorizo que te lo comes con ansia y de vamos, que te lo enguyes Dustin Enguyen Nada, ¿qué tenemos? Una pedazo de obra de ciencia ficción que aquí ya la hemos recomendado ¿Por qué la traigo hoy? Porque ya ha salido el tomo 2 Muchísimo ansia, el nivel se mantiene a ver esta serie y a ver qué tal En verdad, la serie es una serie de Image, Image Comics Muy curioso porque en este caso que estamos acostumbrados que la tengan Planeta, Norma Panini Lo trae Astiberri Pues nada, ahí... ¡Opa, opa Astiberri! Y nada, lo trae una edición bastante chula muy cuidada, cartón es súper duro Tapa dura de la leche pero las hojas también que parece que es un cómic europeo Yo lo llamo el formato acordeón ¿Eh? Porque no se... Tiene autocierre, ¿eh? Se cierra solo No hace falta... no hace falta hacer nada ni presión ni nada, es una maravilla Mira, mira, mira Mira, 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 es que va solo Si es que no, pasa la página Pasa la página y se te va al final Spoiler Pasa la página y al final te llega ¡Ay! ¡Spoiler! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! Vaya, qué ediciones más raras Pero bueno, es una buena edición Luego sí que en el segundo tomo me he fijado que ya no pasa tanto la cosa y mira, ya no tiene... Ya cede Este ya cede Ya cede Este sí Este sí deja Aparte luego el precio muy bien El segundo tomo 15 euritos El primero nos costó 18 Que oye, que vemos por ahí tapas blandas que no salen a este precio Y aquí, fíjate ¡Eh! ¡Fíjate! ¡La leche! Castigo al... Castigo al cómic ¿Qué me enrollo? Que se me va la olla Pues eso Ciencia ficción Me recuerda un poquito a... A la película esta de Steven Spielberg Del niño de... De inteligencia artificial Porque en verdad es un niño robot ¡Ah! Es un niño robot Y todo el mundo le persigue Es una cosa... Una cosa así un poco extraña Eh... Nos vamos al futuro Eh... La civilización aquí lo ha petado Tiene un montón de robots Autómatas Que son casi ya como seres humanos Y el caso es que hay como una especie de invasión Eh... En este caso robótica, ¿no? Un poco como los Zylons, ¿no? En Battlestar Galáctica Si no la habéis visto esa serie Eh... ¿Qué hacéis? Y bueno El caso es que Que a través de esta invasión Pues claro La humanidad espabila Y se ha tomado por saco los robots, ¿no? Y empiezan a perseguirles Y a cepillarse a todos los robots En todo este lío Tenemos a un niño, ¿no? Un niño robot Que es así muy majete el chaval Da mucha penica Un niño robot siempre jugando con los niños Jugar con los niños siempre da penica Y cosica Pero bueno Oye Eh... El caso es que se despierta Este niño vive con una familia ahí En una especie de luna y tal Y ve a toda su familia Que no está El chaval se raya Y luego, claro Se empieza a empapar De que ha pasado esta guerra El niño estaba ahí como apagado Estaba en lapsus Y se da cuenta A toda la epifostio que hay Y que empiezan a perseguirle, ¿no? A través de esto Vamos a ver Cómo se alía con estos robots Que había por la colonia esta lunar Que es donde vivía el niño Va a intentar buscar a su familia Y a la vez Todo el mundo va a intentar perseguir a este robot Porque él oculta algo Dentro de lo que es su composición robótica Su ADN robótico Eh... Algo importante de estos robots Que intentaron invadir lo que es la cultura, ¿no? Eh... Al final este robotito se convierte en protagonista Y es muy importante para el desarrollo De esta especie de guerra Y va a estar todo Dios detrás de él, ¿no? Va a estar un puto lío Un puto lío de la leche Bueno, el caso es que mola, ¿no? Es una persecución completa Todo el rato Eh... Millón de gente detrás de este hombre Él haciendo con sus amiguetes Pasando aventuras Es una cosa dinámica A la vez que, bueno Se van desarrollando tramas Nuevos personajes Eh... Y luego la... Siempre la... Un poco el... El... El buscando a Nemo, ¿no? De este niño Intentando buscar a su hermano, ¿no? O ya su familia Desaparecida Eh... El caso es que, bueno Me metemos en una dinámica Un poco de aventurillas espaciales De ciencia ficción En el tema robótico Es una cosa, quizá Lo que pueda llegar a ser Bastante, pues, Remender Que estamos muy acostumbrados A ese tipo de guiones Pero, bueno Quizá la diferencia De este cómic Que podamos diferenciar Más allá del argumento Que está muy bien Y engancha Y está... Está perfecto Está muy bien Eh... Tenemos el arte De Dustin Goyen Que... Goyen Que lo peta Lo peta, chavales Eh... El estilo, pues, diferente A lo que podamos llegar a ver En cualquier otra obra de Image Tenemos unas acuarelas Tenemos todo directamente A lápiz y pasada acuarela En... En... En papel totalmente acuarelero Si os fijáis Luego en las páginas Veis hasta La ruilla Del papel absorbente Para la acuarela, ¿no? Y está todo hecho En color directo Es una pasada No... No entra en detalles Obviamente La definición del dibujo No es una pasada Pero lo que mola Es cómo está hecho el cómic, ¿no? Y la composición La verdad es que es muy original Todo bastante bien Y... Y mola porque Lo puedes considerar más Casi como una... Una cosa de... De arte Totalmente chancomic Y es mucho más... Más sonírica Le damos un poco ese rollo Ensoñatorio Por así decirlo Una obra de ciencia ficción Pura y dura Con robots una vez Y todo eso Y le damos un... Un toque así más sonírico, ¿no? Que quizá para la visión del niño Pues puede... Puede encajar bastante Y al final Pues te hace que sea Una cosa un poco diferente Ya te digo que el arte Al final mola mogollón Está muy bien hecho Los diseños todos Y ese rollo acuarelero Rápido Parece que no Pero mola Tiene una cosa así Muy distinta, ¿no? Lo que podemos ver Lo chulo es lo que os digo Ya tenemos el tomo 2 Lo tenemos por aquí Este en negro Este en blanco Pues el siguiente será en gris Y luego ya veremos Digo yo, no sé Porque bueno Esto de los colorines Luego siempre la estantería Que nos queda En ese amalgama colorero Pero bueno El caso es que ya os digo Buena edición Son cómics que están muy bien Y lo que he visto En el segundo tomo Es que la acción Se intensifica Te empiezas a enganchar Con los personajes Se van desarrollando Bastante bien Y es una serie Que te la vas comiendo Con ansia En cuanto llega a España, ¿no? También la curiosidad, ¿no? De que la está encargando A Steve Berry Y oye Parece que han mantenido Esta continuidad Que ya estos dos tomos Pues ya tenéis aquí Un buen material Para engancharos con ella Que ya sabéis Que yo soy muy friki De la cosa independiente Pero bueno Ahí lo tenéis Otra buena obra Más ciencia ficción Pero con otro rollo Totalmente distinto Y nada Que espero que os mole Porque a mí me ha encantado Y yo creo que todos Los que estamos Un poco enganchados a ella Es una de estas series Que nos está molando bastante Calidad-precio genial Una muy buena historia Y un dibujo Fino, fino Muy rico Cuidadito Con lo que compráis Cuidadito con lo que leís Por ahí Nos vemos Espero que prontito Yo bueno Yo tengo un viaje Ahora preparado Me voy a La New York Comic Con No os digo más Pero bueno Sí que os voy a traer algo Yo quiero hacer algo para Youtube Os quiero enseñar un poquito Cómo es aquello Yo no tengo ni idea No sé ni lo que me voy a encontrar Pero quiero hacer algo en vídeo Si puedo Para enseñaros un poco Cómo es eso Ya que no sea yo El único que ve esa historia Ya que tengo la oportunidad Y nada Yo voy a intentar sacar hasta el lío O sea Esa es mi idea O sea A ver qué demonios pasa aquí Y nada Y chicos Importante Este año A ver si le puedo dar caña a Youtube Va a ser complicado Entre la web El programa y todo Pero Sí que queremos hacer cosas chulas Poquito a poco No os preocupéis Que van a saliendo Van a salir vídeos diferentes Aparte de las vídeo reseñas Importante Por aquí el botón No sé dónde anda Porque no estoy ahora mismo integrado Suscribirse al canal Suscribirse Suscribirse Hombre Claro Que es muy chulo eso Y ya te llega ahí La notificación al móvil Y dices Mira Este friki ha sacado un vídeo Y se pone a gritar en su cuarto Yo que sé Habla de cómics Bueno Underground Que nada Que nos vemos prontito High Lidera alamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual